Sí, ¿cómo estás Pablo? Muy buenas tardes, nos tocó una lluvia intensa pero cortita, así que ahora ya nuevamente ha parado, está mejor el tiempo y claro, nos trasladamos desde Río de Janeiro a la capital financiera de Brasil, donde los candidatos concentraron hoy sus actividades, ya sus últimas actividades de campaña, tanto el favorito de las encuestas, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, como el presidente y candidato del PL, Jair Bolsonaro, prácticamente a la misma hora, los dos en la mañana hicieron actividades para tratar de conseguir y aumentar su base electoral en esta que es sin duda una de las ciudades y es uno de los estados más importantes de Brasil en términos electorales y es por eso que aquí es donde se han concentrado en estas últimas horas. Estamos en plena avenida Paulista, que es sin duda una de las principales avenidas arterias de esta ciudad, donde hasta hace muy pocos momentos se concentró en esta esquina justamente el acto de campaña del presidente o del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Él hizo una caminata acompañado de una cantidad importante de partidarios que llegaron para hacer una marcha, él en realidad el presidente, el expresidente junto a su equipo más cercano iba arriba de un vehículo, pero fue mucha gente la que lo estuvo acompañando en este lugar, él iba junto a figuras muy relevantes del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, quien fue, recordemos, quien compitió con Jair Bolsonaro en la elección del 2018 y que hoy va como candidato para la gobernación de Sao Paulo. También estaba su compañero de fórmula, quien es candidato a la vicepresidencia, Geraldo Alquim, y su mujer, Janja da Silva, también estaba arriba del vehículo y estuvimos nosotros allí a muy pocos metros, en momentos en que hubo una situación un poco caótica de todos quienes llegaron hasta este punto y querían captar algún tipo de imagen o acercarse lo más posible al expresidente por dos periodos de este país y que busca nuevamente llegar al Palacio de Planalto. Él, recordemos, aparece de acuerdo a las últimas encuestas como favorito con una amplia ventaja por sobre Jair Bolsonaro, pero el gran desafío que tiene es ganar en una primera vuelta o al menos es lo que ellos esperan y que vamos a saber si es que lo logran o no durante la elección del día de mañana porque las encuestas están ahí muy, muy estrechas en términos de que logre ese 50% más un voto que necesita para ganar en primera vuelta. La encuesta de Datafolia del día de jueves le daba un 50% efectivamente, pero hoy han salido otras dos encuestas, hoy van a conocerse al menos cuatro encuestas más y dos de ellas que se conocieron ya durante la mañana le daban entre un 48, un 49%, por lo tanto, están ahí muy cerquita de ese objetivo, pero todavía con dudas respecto a si lo va a lograr o no. Es un desafío muy difícil considerando que hay 11 candidatos en la papeleta, por lo tanto, siempre hay una dispersión de votos y normalmente en las elecciones en Brasil hay segunda vuelta que sería el próximo 30 de octubre. Vamos a ver qué pasa con eso. Sigue entonces aquí en San Paulo donde va a votar además el expresidente Lula y donde va a esperar los resultados en un hotel muy cerquita de aquí en el pleno centro de la ciudad. Pero les decíamos que también el presidente Jair Bolsonaro eligió San Paulo como uno de los últimos lugares para realizar actividades de campaña, como es habitual ya y lo ha venido haciendo durante todos estos últimos días. El presidente lo ha hecho a través de una movilización de motocicletas, a ver si tenemos imágenes también de eso, que nos puedan acompañar para mostrarles porque nos tocó también estar muy cerca del presidente Jair Bolsonaro cuando se desplazaba por las distintas calles, las distintas avenidas de la ciudad. Ustedes pueden imaginarse además que en esta ciudad, que es gigantesca y que normalmente tiene graves problemas de tráfico vehicular, había mucha preocupación por lo que estas actividades de campaña iban a significar para los paulistas. Pero bueno, se generó un poco de problemas de tránsito, pero nada grave. Y el presidente estuvo también acompañado de sus más cercanos, de su equipo más duro, en esta movilización de motocicletas en distintas avenidas de la ciudad. Posteriormente, en la tarde, el presidente Jair Bolsonaro se traslada hasta Santa Catarina, al sur de Brasil, que es uno de los bastiones electorales del presidente, donde espera tener una amplia ventaja sobre el candidato del PT, Luis Ignacio Lula, Atasilva. Y va a ser también una actividad bastante similar a la que realizó durante la mañana aquí en Sao Paulo, pero en la localidad de Joinville, cuando ya quedan muy, muy poquitas horas para esta elección, que es considerada trascendental, no solamente por lo que va a significar que eventualmente puede ser un cambio de gobierno con modelos y proyectos de país que son muy distintos, sino que también en un ambiente que ha estado bastante polarizado. Bueno, vamos a revisar qué es lo que piensa la gente, cuál ha sido el ambiente que se ha vivido aquí, las sensaciones que ellos tienen. Conversamos hace un ratito aquí, justo en esta esquina, con algunos partidarios del ex presidente Lula y seguidores también del partido de los trabajadores, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Más va a votar Lula? ¿Va a votar Bolsonaro? Lula. Yo voy a votar por Bolsonaro. Él es una persona honesta. ¿Se vota Lula, Bolsonaro? ¿Ainda no sé? Vótese. ¿Vocé va a votar? Yo voy a votar en ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los representan cosas ruins, cosas que no son la esencia de los pueblos brasileños. Bolsonaro y esa tropa de ladrones, ellos hicieron de todo con Sergio Moro para llevar a Lula a la cárcel. Claro, Andrea, como tú decías, Sao Paulo va a ser clave. Solamente la población de ese estado son 47 millones de personas. Para que la gente lo magnifique, más de dos veces la población de nuestro país está solamente ahí congregada en Sao Paulo. Por eso los candidatos han querido estar este día en este estado brasileño. Bueno, revisamos ahí las declaraciones, porque se ha hablado mucho de este ambiente polarizado que hay en Brasil, de los hechos de violencia. Ha habido incluso muertes durante la misma campaña. No sé si, como ellos, los brasileños también están sintiendo esta presión, esta tensión a estos dos candidatos, que además en las últimas declaraciones han sido muy ásperos en dialogar el uno con el otro. Sí, que ha sido una de las características de esta campaña, un tono muy beligerante, bastante agresivo, y que lo vimos también, Pablo, en el debate, en el último cara a cara que tuvieron los candidatos la noche del jueves en la Red Globo en Río de Janeiro. Ha habido preocupación, lo hemos contado, por eventuales hechos de violencia. Tú ya nos mencionabas, se han lamentablemente dado algunos de ellos en distintas partes del país con personas incluso fallecidas, y es por eso que se tomó una decisión hace algunos días de parte del Tribunal Superior Electoral de este país de suspender la posibilidad que tienen quienes están registrados como cazadores o como deportistas que usan armas o coleccionistas para poder portar armas. No lo van a poder hacer desde hoy, 24 horas antes de la elección, es decir, desde las 8 de la mañana de este día sábado hasta 24 horas después para evitar cualquier situación que pueda lamentablemente terminar con una acción de violencia, y ojalá, evidentemente, sin ningún tipo de persona lesionada y menos fallecida como ya ha ocurrido. Así que aquí al menos en este sector de la ciudad de Sao Paulo, Pablo, después ya de la gran cantidad de gente que se reunió aquí, incluso con mucha lluvia, como tú nos decías, ya se empieza a recuperar la calma que tiene esta ciudad una tarde de día sábado, así que vamos a estar aquí, por supuesto, contándoles todos los detalles de lo que son. Ya estas últimas horas en la recta final de la elección de Brasil 2022. Bien, Andrea, vamos a quedar muy atentos a tus despachos, además, en algo que es bastante atípico, para nosotros siempre se cierran las campañas el día jueves, ya finalizan, no hay más encuestas. En Brasil no, todo vale. Hasta última hora hay actos de campaña, hay sondeos que van reflejando, ¿cierto? Exacto. Así que vamos a ver la encuesta de Tata Folia que va a salir en la tarde, Pablo, porque es interesante, porque fue también la que revisamos el día jueves. Entonces, para tener una comparación de si es que eventualmente hubo algún efecto debate o si las cosas siguen tal como estaban antes de ese día. Bien, Andrea, quedamos atentos entonces con estos comicios muy importantes para toda América Latina. Un abrazo grande y también para Camilo, el camarógrafo por allá. Un abrazo. Muchas gracias, que estés muy bien, Pablo. Chao, chao.